Música Hugo Samuel Flores Hermosillo, Comandante Regional Durante la noche del día de ayer se recibe el reporte de lo que es tres personas extraviadas en el Parque Nacional Nevada de Colima por lo que el personal de esta comandancia acude para realizar la búsqueda Inicialmente se reporta un masculino adulto, un masculino adulto y una menor edad femenino El personal transcurre la búsqueda durante la madrugada y lo que es el día de hoy informando que durante el día se reporta la llegada de una persona a una de las localidades una ranchería cercana a lo que es el Nevado de Colima por la parte sur y por lo cual el personal se despliega hacia ese punto logrando la localización de las dos personas faltantes Las mismas en buen estado de salud solamente con una ligera hipotermia por lo cual ya se reporta como servicio concluido Sin embargo se hace la recomendación de las personas que atornan al Parque Nacional que consulten los pronósticos meteorológicos dado que las condiciones que prevalecen sobre el Parque Nacional se presenta bastante neblina, viento, así como lluvia ligera sobre el sitio es recomendable no salir de las zonas marcadas como los senderos y llevar un guía para esto no desagruparse en dado caso mantener la comunicación constante con los integrantes del grupo llevar colores vistosos y alimento suficiente para lo que es su visita y aunado a esto, cualquier emergencia reportar la 911 Los estuplos y lasectorannonrator los instalaciones ¡Los estupios! Asimismo